Hola amigos ¡Hombre! ¿Cómo estáis amigos? Vamos al cine pero vamos comentando mientras nuestras expectativas respecto a la película Rogue One Rogue One una historia de Star Wars que es el episodio, podríamos decir la precuela del episodio el 3,9 es justo antes del 4 pero la gente dice ¿Qué gran idea tienen los de Disney de hacer películas de Star Wars dentro de ese universo? es algo que nunca se ha hecho y en realidad se equivocan amigo Fernando Acevedo pues ilústranos por favor freaky doctor ¿Tú no recuerdas que esto se haya hecho antes? ¿Otra película que no pertenece a las trilogías? Sí, por supuesto que era horrible por cierto Ahí está La aventura de los Ewoks Exactamente Madre de Dios A la derecha Seguramente seguramente la había borrado de mi cerebro por La aventura de los Ewoks es en realidad la primera historia del universo de Star Wars fuera de las trilogías Sí, pero no solo eso sino que había una serie de dibujos animados que se llamaban Los Droids Sí que contaban las historias de C3PO y R2D2 Y no solo eso hubo una serie de los mismísimos de los Ewoks efectivamente O sea que que tiene una canción muy pegadiza Sí, sí somos los Ewoks en el bosque nos encontrarás En el bosque de la luna de Endor Qué maravilla qué estupendo pues esto que parece una tontería Y lo es Y lo es Ahora va a dar millones Pues hemos quedado hemos quedado con otras dos personas también muy frikis que son Frikimalismo Aurelio Cabra arroba frikimalismo y Fernando Alonso no el piloto otro Fernando Alonso que es arroba arroba Quirenchi Quirenchi con K Somos el dream team del frikimalismo del frikismo viejuno Bueno, viejuno habla por ti Bueno, yo estoy fenomenal Yo estoy súper joven Pero yo estoy canoso simplemente por cuestión estética Es para impactar más O sea que te teñes el pelo de blanco Me lo pinto con típex cana a cana Vale Lo que estoy viendo estoy viendo que se nos ve bastante pobres porque Necesitas más luz Vamos de noche Vamos al cine de noche como la gente de bien Claro Y hay poca luz en el coche y por eso se nos ve así de mal Pues es que vamos a la sesión golfa A ver si encontramos alguna como este nombre Su propio nombre indica Bueno, golfa, golfa tampoco A ver, vamos a las 8 y cuarto Bueno, pero Si esto frikidotto lo considera golfo Pero esto en Noruega es súper golfo que se acuestan tempranísimo Es peor que The Rocky Horror Show Bueno The Rocky Horror Show hay gente a la que le gusta Hay gente fanática The Rocky Horror Show y yo conocí The Rocky Horror Show porque en su día me compré un juego del Spectrum Sí Que se llamaba The Rocky Horror Show Y me quedé muy asombrado diciendo ¿Esto de qué trata The Rocky Horror Show? Y luego cuando me enteré de que trataba de un transexual del planeta travesti Me quedé Claro, yo tenía por aquel entonces unos 12 años y me quedé bastante sorprendido Ojiplático Digo ¿Pero esto cómo? ¿Esto? Bueno Pues yo la he visto La vi porque había tanto fanático que pero a mí sinceramente me parece un bluff Pero pero sale Susan Sarandon Sí, bueno claro Y Tim Curry Tim Curry Que con el tiempo sería Pennywise El payaso de It Un Pennywise regulero Ahora están preparando ¿Sabes que están preparando un remake de It? Con uno de los protagonistas de Stranger Things Uno de los niños Bueno Esos niños van a dar mucho que hablar Sí Sí Esos terminarán como todos los niños del cine en las drogas En la droga Mira, mira Macaulay Culkin Bueno Chavales Veréis Estáis viendo que el vídeo está lleno de cortes unos saltos súper raros Tendréis que relajar vuestras costumbres chavales Esto se debe se debe a que Ficky Doctor no hace más que decir cosas que no se deben poner en un vídeo en Youtube Ya estamos Estamos a punto de empezar Estamos en el cine Puedes hablar más abajo que hay más gente con nosotros Soy influencer Y aquí están Este es Aurelio Cabra Friki Malismo Y Fernando Alonso Quirenchi Que no es Friki Malismo ¿Qué venimos a ver? Que lleva un bigote ¿Qué venimos a ver? Un bigote Estúpido 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 Chistaco De Friki Malismo Gracias Esto ya No hay marcha atrás Capa de una manaza Te puedes ir No pasa nada La sala no está muy llena Se nota que todo el mundo la ha visto ya Ya domingo Hay crisis No, que la gente ya la ha visto Hay crisis en el cine Que venimos tarde No se venden entradas Hay crisis Que venimos tarde Danos tu opinión ¿Qué espera de esta película? Pues fíjate Estaba poco tenso Y ahora me estoy poniendo nervioso un poco Pero claro Hablando de lo del spoiler Que hablábamos El spoiler final ese Los planos lo van a robar Al final Oye, ¿qué pasa? Robando un plano estoy Es más Ah, que estás robando planos Hostia, que gracioso Es muy bueno No parece tuyo De hecho Pues ya hemos salido del cine Ya hemos visto Rogue One Una historia de Star Wars Y nuestro veredicto es satisfactorio Yo estoy satisfecho Bien, muy bien Muy bien Muy bien Está muy bien Está casi al nivel De la trilogía original Casi Casi, casi También es fácil Porque comparándola Con los episodios 1, 2 y 3 Era fácil Era fácil Era muy fácil Superar eso Pero la pregunta es ¿Te gusta más o menos Que el episodio 7? Mucho más Que el episodio 7 A mí A mí No sé cuál sea tu opinión A mí un poco más Un poco más solo Sí, no mucho más Un poco más Es que Flicky Doctor Es muy exigente Ahí estamos La exigencia es mi característica principal Indica fuerza de carácter No, a mí me da igual Yo no tengo personalidad A mí lo que me pongan Pues me gusta Está muy entretenida Hombre, vamos a ver Tiene alguna cosita Que habría que pulir Alguna cosita Llama a Lucas Por ejemplo Vamos a ver El gran Moff Tarkin Atención, spoiler Peter Cushing Ah, es verdad Es verdad Vamos a ver Todo lo que vamos a decir ahora Como acabamos de ver la película Son spoilers Spoilers a tope O sea Bueno, tampoco a ver A tope Sí, sí, sí Vamos a ver Son spoilers O sea que Si no queréis saber ¿Qué hacéis aquí? Fuera El gran Moff Tarkin Interpretado por Peter Cushing No ha tenido más remedio Lógicamente Porque Peter Cushing Está muerto No ha tenido más remedio Que hacerlo Mediante CGI Es decir Mediante gráficos Y animación digital Y les ha quedado Un poco Muñeco Del Museo de Cera A ver Seamos razonables Está muy bien Es una cosa Que si la hubiéramos visto Hace 20 años Diríamos Hostia Como la han hecho Pero hoy Es un poco Como decía Aurelio Filimalismo Es un poco Mono del planeta De los simios Es muy bien hecho Pero no es humano Nada Igual Con menos luz Usando hologramas Usando Argucias Tales como que Hablar a través De pantallas O algo así Se hubiera notado menos Atención a esas cosas Y luego Y no No quiero hacer Mucho spoiler Pero hay Yo sí No, no lo hagas No lo hagas Yo quiero hacer Mucho spoiler Hay otro personaje De la película Que no vamos a decir Quién es Al que Que es la princesa Leia Pero vamos a ver José Pero que hay que decirlo todo Hay un personaje que sale Que también está hecho por ordenador Igual que Tarkin Sale menos tiempo Y también Que es la princesa Leia Madre de Dios La que me estás dando Y también está Es un poquito Muñeco de cera Pero aguanta mejor el plano Porque solo sale un momentito A ver Yo habría preferido Que hubieran cogido una actriz Con cierto parecido No tiene por qué ser igual Para hacer de Leia Son 10 segundos Lo que sale No pasa nada Más que esa cosa Que han hecho Bueno cuando la veáis Y luego le hacéis un retoquito Pero vamos a ver Esta película está encuadrada Justo antes Del episodio 3 No Episodio 4 Perdón Perdón Efectivamente Justo antes del episodio 4 Y Resuelve La gran duda metódica Que hemos tenido Durante 40 años Resuelve Un agujero de guión Del episodio 4 Que ha durado 40 años Que es Cómo tenía La estrella de la muerte Un punto débil Un fallo estructural Que de un solo disparo Luke Skywalker Manda toda la porra Pero no os vamos a explicar Porque eso ya no es spoiler Eso ya es mala leche No os vamos a contar Por qué tiene ese fallo Pero vamos a ver No, no, no Me niego Me niego a contar Acevedismos No quiere que cuente Porque esto no es un análisis En coche entonces Pero bueno El caso Sí, estamos contando Que nos ha aparecido la película El caso De que va Pero a ver Está este Este Joder por joder no No sé Este fallo estructural De la nave espacial Tiene una explicación Y la desvelan En este capítulo Es decir Usan Con mucha sabiduría Un aparente fallo De guión Del episodio 4 Para hacer esta historia Que está muy bien acabada Que está muy bien hilada Que tiene personajes Muy bien elegidos Y que tiene Un final Con una batalla La batalla De Scarif Que es Star Wars En estado puro Sí Y todo el tono De la película Esa Esos ambientes sucios Esa Los personajes El drama Porque Es una película En la que muere Quien tiene que morir La muerte Te acechan cada esquina No es andar con chiquitas De salvar a un personaje Porque nos caiga bien Si tiene que morir Muere Y eso le da Un tono Star Wars Un tono dramático De la primera trilogía Que a mí Personalmente me ha encantado Y luego Hay dos detalles Relativos Al villano Por excelencia Del universo de Star Wars Es decir Darth Vader Que os van A encantar Bueno Os van a encantar Y otro que no tanto Pero bueno Bueno pero Básicamente Os va a gustar mucho Hay unos detalles Como que Veremos El refugio De Darth Vader Atentos Otro spoiler A ver Y veremos Un final Con Darth Vader En estado puro En su momento Mayor esplendor Tanto Como en esgrima De sable Como en dominio De la fuerza Yo sé Yo sé doctor Que a ti En tu canal La gente Creo que quiere Son spoilers Que cuenten Pero a ver Nos estamos pasando No 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 Aviso Pon carteles De que hay spoilers La película mola Tenéis que ir a verla Si os gusta Star Wars No podéis prescindir de ella Hay un detallito De Darth Vader Que decía José Que claro Evidentemente Era imposible Que el gran Constantino Romero Pusiera la voz A Darth Vader Pero todo Yo personalmente Esperaba Que mediante técnicas De ordenador O retoque de voz O algún Consiguiera una voz Más parecida En la versión española Porque en la versión inglesa Sí que es James Earl Jones El tarpillero original James Earl Jones Pero en español Todos Creo que todos Esperábamos Un Un Constantino Romero Y no O sea No No se acerca Constantino Romerizado La voz de un actor De doblaje Con algunos matices Pero no es la voz De Constantino Pero claro Tenemos el serio problema De la muerte Pero bueno Es por sacarle pegas Porque yo cuando he visto A Darth Vader Me he quedado muy contento De verle ¿Qué puedo decir? Es la frase que podría resumir El video Me he quedado muy contento De ver a Darth Vader Eso me gusta El análisis de Fiki Doctor De Star Wars Eso a mí me gusta Darth Vader Sí señor No sale el emperador Otro spoiler No sale el emperador Que todos esperábamos Que saliera Hombre Es el artífice De la estrella de la muerte Yo creo que sería Lo suyo Hubiera salido Palpatine Sí pero El nuevo droide K2 Está bastante K2SO Se llama Y es Tiene un poco Un poco La ironía De C3PO Un poco Los chistes malos Bueno Es un robot Imperial reprogramado Que ahora trabaja Para los rebeldes Y tiene un papel Bastante destacado Creo que os va a gustar También Claro Siempre que sacan Una peliculita Hay que sacar un droide Para luego vender Que le gusta mucho El dinerito Y ahí Hay varios guiños En la película Y un guiño muy curioso Que es Que dentro de la película Utilizan merchandising De la propia película Efectivamente No voy a decir más Es al principio De la película O sea que no Es un spoiler Pero son guiños curiosos Es el merchandising Dentro del merchandising Y luego Igual que el episodio 7 Toda la película Toda Está sembrada De guiños A los fans De la trilogía original Con apariciones De personajes Puntuales Hay dos personajes Que podéis ver En la taberna De Mos Eisley Dos de ellos Otra cosa Friki Para los muy frikis De la saga Al no ser un episodio Como tal No llevas un numerito No es el episodio 8 Ni es el episodio 3 y medio No tiene letras Que se alejan Al principio No tiene Episodio tal Son tiempos adversos Para la rebelión No No lo tiene Te sacan un poco De todo Lo que conocemos De forma clásica Pero eso también está bien O sea yo Digamos mi resumen Sería muy bien Hay que ir a verla Luego Felicity Jones Que es la actriz Que interpreta a Jean Erso La protagonista de esta peli Se rumorea Que ha firmado Un contrato Para salir En otra historia De Star Wars En otra historia más ¿Se rumorea O te lo acabas de inventar? No, no, no No me lo acabo de inventar En concreto En la película De Han Solo Con lo cual No es difícil Deducir Que como La historia de Han Solo Evidentemente Pasa un poquito antes Que este episodio Que Rogue One Igual En sus andanzas Por el espacio El contrabandista galáctico Han Solo Quizás se haya encontrado Con Jean Erso Y hayan tenido un romance Porque lo dice Freaky Doctor El que me conoce Sabe que es complicado Que me equivoco Comprar camisetas En mi tienda Y en la tienda Dejándole y hace veto Ya que meten puñas Todo el rato George Lucas Todo el rato Vendiendo Haciendo de dinerito Acevedo y yo Tenemos que vender También nuestras camisetas Los diseños son de acevedismos Un fenómeno No nos falta Para ser como George Lucas Lo primero Una papada Una papada Como la suya Una papada Como un pelícano George Lucas Un poquito más de Mueli Menos hamburguesas Jeta de canfibra George Lucas George Lucas Tienes que salir a andar Lo dice Freaky Doctor Andarles Lucas